Estoy en un lugar fantástico, un lugar misterioso, mágico, que impone hasta casi, casi la necesidad de hablar despacio como estoy haciéndolo yo ahora. Un ensayo, un ensayo técnico en esta sala cargada de historia. Estoy en el interior del Teatro Ampir, en la calle Hipólito Yrigoyen, en 1934, a un par de cuadras del Congreso. Vean los murales, los frescos, que ahora mismo están siendo restaurados. Una tarea artesanal, casi, casi artística. Como todo lo que flota aquí, porque no están, pero se los ven. No se escuchan, pero se sienten los duendes, los duendes del teatro. Este teatro Ampir, que tiene una historia fantástica. Hay un libro, yo lo tengo por aquí, este libro, Las Voces del Teatro Ampir, de Ana María Rócido. Un libro fenomenal, que detalla todas las grandes figuras que han estado actuando aquí. Este teatro, este teatro, este teatro, donde en el foyer, ahora mismo están ensayando los músicos, los cantantes. Una actividad que ha sido planeada para todo este año. Se ha anunciado ya toda la programación del Teatro Ampir para el 2023. Y habrá de todo. Habrá actores, habrá músicos, habrá proyecciones, habrá ballet. Y seguramente esta platea, que ahora no tiene público, se va a poblar. Y en este teatro también hubo radio, porque aquí transmitió sus grandes programas LR3 Radio Belgrano, en la época de Jaime Yankelevich. Alguien dijo que el pasado está en el futuro. Y yo creo que tiene razón, en algún momento, esta sala maravillosa, esta sala del Teatro Ampir, del barrio de Congreso, en Buenos Aires, tendrá sonidos de radio.